¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentir ahora tus labios? ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentir ahora tus labios? ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? Estoy jodido en tu colchón salvándome otro sábado Tomando unas luisas con mi señora, me despierto a cada hora viendo lo que me quita la vida Pero no me mejora, dicen que fue obra de Dios pero también tiene días malos También tu coño tiene esos días afuera en peligro, haz algo contigo Me ha dicho que lo que me mata también me hace sentir vivo Mi hermano sabe que es el hielo en la esquina, la primera puta que ha escuchado el disco es la vecina Y me la suda si da golpes en el techo con el palo, estoy flipando por hacer lo que tú no haces pero yo hago Con una lata y un pit y estamos haciéndonos daño, con el mundo encima no es lo mismo que contigo encima Y tengo que pagar estas mierdas encima, tengo miedo de volver a empezarlo por si termina ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? Perdido buscando un rumbo no conocido, me han hecho ser distinto, no elegí el camino Mi mundo es negativo siempre conmigo en el medio, discutiendo el precio aunque termine pagándolo Metido en tu cabeza por muy lejos que vayas ahora tus brazos no están, salieron por piernas No me salen las cuentas nunca positivas, estoy pensando en dejar de tirar de la cuerda Solo para que no se lo lleve otro, egoísta, loco, llámame de todo y es poco Estoy por encima de cualquier opinión, hago lo que tengo que hacer, llenar los platos Solo quiero que algo me haga olvidar, deprisa se ve la mierda desde cualquier punto de vista No hay ángulo muerto, solo excusa barata, no me mires de esa forma, sabes cómo acaba ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? Ah, lo vi venir de lejos, mirada como una espada se clava en los ojos Tú y yo, de joputismo, vamos parejos, como el muchacho, te quiero pero te dejo Lo suelto y luego lo cojo, soy un adicto más buscando excusas Tengo claras las cosas, pero de vez en cuando se me vuelven oscuras Cuando quieras, voy a demostrarte lo que valgo, tú hazme sentir bien, para eso te pago Pena, penita como un rey gitano, me pone ardiendo como el queroseno Con lo que tengo entre las manos, no sé si decirla que la odio o que la quiero En esto solo, no necesito palmeros, la rabia va por fuera, el luto va por dentro ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? 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 ¿A quién van a mentirle ahora tus labios?